¡Eronito! Tú no me quieres porque soy muy borrachico Yo no te río, no te río de compasión Tú no me quieres porque soy muy borrachico Yo no te río, no te río de compasión Voy a tomar por observar la decepción ¿Cuál es la pausa que te pasa si no te río de compasión? Yo no te río, no te río de compasión Porque por mí yo te voy a dar de lugar Yo no te río, no te río, no te río de compasión Tengo presente que la mujer más hermosa No te río, no te río, no te río de compasión Me gustan los dos, me gustan los pasos más infiernes. Hay algo faltas con mis amigos bailar. Ya no tienen tanto mal y aprovecharme. Me gustan los dos, me gustan los dos, me gustan los dos. Como me gustan la iglesia y la parranda. ¿A qué no hablas? En esta vida no se levanten. Como soy bien y no dice una mujer me manda. Como soy bien y no dice una mujer me manda. La guerra es tierra como soy bien y no dice una mujer me manda. ¡Vale, Vale Rodríguez! Queremos agradecerles a ustedes. Es la única patrocinada de Rodney. Queremos agradecerles por estar con nosotros esta noche. Quiero agradecerles a toda la gente que vinieron directamente desde San Antonio. Quiero agradecerles a ustedes. Quiero agradecerles a ustedes. Quiero agradecerles a ustedes porque esta gente es pura gente de conjunto. Y se vienen hasta aquí porque aquí es el único lugar en el valle que sí me trae con puro conjunto. Por supuesto de Monterrey también. Por supuesto de Monterrey también. Por supuesto de Monterrey también. Esta gente que viene de Monterrey viene porque el gusto de ellos es conjunto y saben que aquí pura calidad en conjunto. Entonces les agradezco mucho por estar con la lojita. Nosotros nos vemos la que está en mi parte. Yo siempre he sido en conjunto desde que nací. Me crié. Y así fue toda mi vida. Y todavía sigo en la misma onda con Conjunto Music. Hoy en la noche hemos presenciado a nosotros dos grandes grupos. Que no hay ningún salón aquí en el valle. Los promotores que se dicen que son promotores que hagan esto que hacemos nosotros. Que presentemos dos dos pasos de acordeón de lo mejor que hay. ¡Cortirina! ¡Bien! 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 Y ahí vienen los Fontanboys y ahí vienen las pantallas y viene el secreto Pérez. Todo lo que viene, a Sierra Lomita, hasta... ¡Ah! Y déjame decirles. Y ahí en enero comienza el sábado otra vez. ¡Canzamos en enero con los dos y vernos! ¡Siento todo lo que nos vemos! ¡Ja ja ja! Así es mis amigos. Nos esperamos aquí. Si quieren información no me llámenos. Aquí a los ricos no nos le damos toda la información. ¿Ok? Porque publicidad no pagamos nosotros. ¿Para quién les he hecho mentiras? Porque los radios quieren ganar más que los músicos y con el salón. Entonces vamos a ver más posible eso. Todos tenemos que vivir. ¡Empatizar el mecanismo! Estos muchachos... Estos muchachos como yo vivimos de la música. Y yo... Es... Pero... ¡El levit ahí yo! Déjame decirles algo que ustedes no saben. Los músicos se llevan el 80% de la puerta. No nos lo digan todos. Esos deben decir que sí les pagamos bien. Todo lo que no son para ellos. Digo, porque ellos tienen que vivir. Trabajan muy duro. Realmente el bandín ya trabajaba años y años. Y pues ahora ya... Ya se... Se arrancó. Con su propia suerte. Y si la va a hacer. Sí. Víjalo en México. Sí. Me estaba en el México. ¡Empereal, brother! ¡Empereal! 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 Son que ir a Monterey. ¿Tienes miedo a pasar el río? ¡No me llamo! ¡No me llamo! Aquí si te vengas que llegas. No, si ya le están llamando a Monterey. Y nada más que dicen que tienen miedo. No, verdad. Ni los muchachos son los que... Estos... Si te llaman ahí la mía, la de ellos, ¿por qué? Por hoy va a ser todo, Mati. Va a ser todo, Mati. Va a ser todo, Mati. Y vamos a agradecerles a todos ustedes. Manejen con mucho cuidado. Y aquí nos vemos en el domingo con los pantalones. Good night, folks.